Tengo algo bien especial para ustedes. ¿Quién quiere con o sin? Ninguna de nosotras tiene 21 años y tú tampoco. Yo paso. Está bien aguafiestas. ¿Yo? Con. Está una de las mías. Oye, ya que me rechazaste mi bebida especial, no me vas a rechazar un bailecito, ¿no? Ay, amigo, conmigo se falló el radar. No, a mí no me gustan los chicos. ¿Ah, no? No, pero sí te deberías de fijar en ella. Llega toda la noche sola. Yo creo que tú le gustas. Atilla. Ah, Atilla es como mi cuate. Más bien, aprovecha tú, que estoy seguro que le gustan los hombres. Te volvió a fallar el radar. Ella no es gay. ¿Cómo sabes? Porque, no sé, una siempre sabe. Ajá. 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 Muevelo pala, mueve. Ajá. ¿Se me va a quedar el día entero ahí mirándome o me van a decir qué es lo que quieren? ¿Ah? ¿Con quién hablabas? ¿Yo? ¿Con nadie, eh? Ah, que estaba haciendo un curso de oratoria allá en el cuarto. Oye, encontré eso online, era gratis. Ustedes saben que yo le tengo pánico a hablar en público, así que me metí a hacerlo. Pero no era eso lo que querían, ¿no? No, es que llegó a visita a casa de los guerreros, ma. Ay, sí, me dijo Marisol que doña Irma regresó. ¿Irma regresó? Sí, ma, y le está diciendo para ir a saludarla. Mi niño.